Para finalizar, como le comentaba, estamos a dos meses de que el plantón del colectivo Has Valer Mi Libertad cumpla un año frente a Palacio de Gobierno del Estado de México. Se instalaron frente a Palacio el 1 de junio de 2023, aún durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo, y han pasado por diversas manifestaciones para tratar de ser escuchados, se han sacado sangre, han cabalgado, incluso han hecho ya dos huelgas de hambre donde tres mujeres al menos fueron a parar al hospital por sus propios medios porque también no hubo en ese momento quien las trasladara. ¿Hay alguna forma de que Presidencia se acerque a escuchar a este colectivo? Sí, tenemos la confianza, volvemos a lo mismo. Tenemos la confianza en la maestra y lo que acabas de plantear, lo mismo. Vamos a pedirle que ella lo atienda, seguramente lo están atendiendo. Y la maestra es muy sensible, muy humana, honesta, repito. Y lo del Poder Judicial, pues hay que buscar que se limpien. No sólo es Poder Judicial Federal, también en los estados, pero hay que seguir limpiando al gobierno, no haciendo a un lado. Ayer hablábamos de cómo padecíamos de la antidemocracia y del autoritarismo y poníamos un ejemplo, un ejemplo, de cómo nos tenían, de que no sabíamos de que García Luna… ¡Gracias!